¿Quieres tener más seguridad en tu casa y tener una cámara que graba el exterior a prueba de lluvia y que funcione las 24 horas del día? No te presta cámara de última generación de la marca FZBiz con panel solar Una cámara te va a explicar cómo funciona y todo su comportamiento y funcionamiento a fondo en este vídeo Así que no te lo pierdas Eso es TratoStitch, comenzamos Hoy vamos a hacer el unboxing y una review de un producto que es fantástico para la seguridad en tu casa Sobre todo en una casa si quieres poner cámaras en exterior a prueba de lluvia y todo Vamos a abrir esta caja porque dentro incluye un producto muy interesante además Autosuficiente de estos que no tendrás que conectar, ni instalar cables, ni ir a batería Porque como ahora vais a ver tiene una característica muy especial Vamos a abrir la caja que viene desde Amazon, yo la he comprado en Amazon Con todas las ventajas que tiene, que aparte está de oferta y llega a tu casa en 24 horas Y aquí tenemos esta cámara de la marca FZBiz, el modelo CB3 con el solar panel kit Como veis tiene un panel solar incluido en la caja para darnos batería de forma ilimitada Se puede comprar lo que sería solo la cámara sin el panel solar Pero claro, solo la cámara tiene una batería de 120 días Con el panel solar pues es infinita porque tendremos batería a todas horas Vamos a sacarla ya de su caja Y mirad, antes de abrirla, alguna de las funciones estrella que tiene esta cámara Tiene resolución 1080p Obviamente tiene diseño a prueba de lluvia y de agua Es compatible con Google, Alexa, con un montón de asistentes de voz Tiene sistema de autodefensa activado con luces estragostópicas para tarjeta microSD Tiene para notificaciones y sensores de presencia humana Y vamos a ver la cámara ya en cuestión Como veis es esta lo que sería la cámara Es una cámara como veis muy compacta que me gusta mucho que sean tan pequeñas Como veis esta es la cámara, vamos a quitar el precinto que tiene en la parte delantera Y esta como veis tiene la cámara y como veis también varias luces LED de función estragostópica Por sobre todo para alertar y echar ya a los ladrones atrás con esas luces Y aquí tenemos una cámara infrarroja también para ver la oscuridad Esto es lo que sería en sí la cámara, de acuerdo Que también tiene un cuarto de pulgada para poner un tornillo Pero viene un kit obviamente en la caja incluido que ahora vamos a ver Y vamos a ver los siguientes Bueno, tenemos aquí manuales El montaje para poner en la pared como podéis ver Va con sus tornillos, sus tirafondos, va todo incluido Y eso se pone ahí atornillado como podéis imaginar El cable de carga porque como podéis imaginar Este kit trae para mí lo más importante que es el solar Madre mía, pedazo panel solar Madre mía, así que grande, sí Aquí lo tenemos Mirad el panel solar, es tan grande, más grande que mi mano Imaginar el tamaño, sobre todo es súper fino Bueno, va con también una tuerca de un cuarto de pulgada Porque tenemos ese soporte Este y este tenemos varios modelos para poner el que más nos apetezca Además un cable realmente muy largo Esto realmente es muy muy largo Y aquí tenemos el conector Obviamente este conector habrá que desenchufarlo Y como no veis es un puerto USB Que habrá que conectar en la cámara aquí en su conector Abrimos Y aquí simplemente hay que desenchufarle el cable que tiene del panel solar Como veis ahí se quedaría instalado Y ya podríamos poner en marcha la cámara Así que vamos a instalarla Bueno, ya estamos listos para hacer la instalación de la cámara Primero antes de nada habría que conectarla al wifi y configurarla Porque así te evitas pasar cables y cualquier cosa previa Y ya la tienes totalmente lista Primero el tema del almacenamiento Esta cámara guarda los archivos de grabación de dos formas O una tarjeta microSD que podemos guardar ahí dentro En ese conector o en la nube El problema es que la nube es de pago La diferencia en que la nube que si esta cámara Viene ladrón y te la roban Pues si está en la nube se queda ahí para siempre Pero si los tiene en la tarjeta También se va en la tarjeta Entonces depende de donde queramos poner la cámara Y lo siguiente habrá que descargar la aplicación en el móvil de EZBiz La instalamos y le damos añadir dispositivo Y aquí le damos añadir cámara Y nos pide que escaneemos el código QR de la guía rápida de aquí Así que lo escaneamos Y ya detecta que es este modelo de cámara Así que primero nos pide encender el dispositivo Para encenderlo simplemente habrá que conectarla al panel solar y cae a sol O yo por ejemplo estoy en interior para conectarla Simplemente conecto a un cable micro USB Lo conecto aquí y ahora vais a ver que se enciende el LED azul Como veis Y ahora se va a poner a hablar Lo veis Bueno dice que está encendido Y que descarguemos la aplicación del móvil Listo El dispositivo está encendido Como veis Le demarcamos aquí a siguiente Iniciamos Y que parpadee en azul Como veis está parpeando en azul Lo veis Siguiente Y le damos aquí Y le damos al permiso de ubicación Y aquí ya ponemos nuestra contraseña del wifi Le damos a siguiente Y básicamente nos dice que nos conectemos a ese punto de acceso que ha creado la cámara Le damos a conectar Y ahora ahí se están conectando entre ellos A ver Simplemente hay que esperar un poco Vale listo ya está conectado Aquí podemos cambiar el nombre Yo lo voy a llamar cámara Conectando a la red wifi Por favor espere Vale Le damos a la red wifi establecida Y voy a poner que está en la puerta principal Y ya está Y ahora se está empezando a configurar Como veis El registro de la plataforma se ha realizado satisfactoriamente La configuración se ha completado Le damos la bienvenida a EasyBeast Y habrá que elegir el modo de funcionamiento Porque esta cámara como funciona con batería Aunque nosotros tenemos el kit solar Para no gastar toda la batería No está constantemente grabando Y solo graba cuando detecta movimiento Como veis podemos elegir entre varios modos En mi caso Como va a estar siempre conectada a un panel solar wifi Le voy a dar aquí a energía Que está constantemente grabando Y si quiero bajarlo Pues simplemente luego lo puedo cambiar Podemos elegir aquí la de existencia y detección en metros Si queremos que detecte al 100% o menos Yo voy a dejarla a la mitad por ejemplo Y le damos a listo Y listo ya como veis Tengo la cámara conectada Simplemente le doy aquí Y ahora empezará a escucharme Ahí A escucharme de revolte Porque también graba audio Como os podéis imaginar Y esto ya como veis Está funcionando a tiempo real ¿Vale? ¿Cómo es el funcionamiento? Primero como veis Tenemos aquí para activar lo de la nube Que he dicho antes Si queremos Y aquí tenemos la grabación En este caso no he puesto tarjeta microSD Digamos De todo el tiempo Para echarlo atrás O adelante Desde aquí podemos hacerle Hice una foto Un vídeo Podemos hablar Y cambiar aquí ya Cambiar la resolución Configurar una alarma Para que como veis Haga una alarma esterecostópica Que es lo que he comentado Para ayudar a los ladrones Esto ya con estas luces Y esto Mucha gente se echa atrás Porque le da miedo Pero bueno Y aquí podemos configurar Otros dispositivos Y entre otras cosas Lo más importante Es poder configurar la cámara Desde aquí arriba Le damos aquí Tenemos aquí Más opciones Aquí podemos cambiar El modo de trabajo Si queremos Entonces podemos aquí cambiar Digamos La intensidad de la detección Para que nos grabe El vídeo Las notificaciones El tema del audio El tema de que Como queremos que grabe la imagen Si queremos que grabe Con visión nocturna En color O que no sea normal ¿Vale? Y aquí ajustes de luz Aquí la batería como está Al 0% Porque no está cargada Se está cargando ahora Y aquí tenemos Un montón de más información Y sobre todo Actualizar El dispositivo Como veis Es súper sencilla esta cámara Y muy segura de cara A orientar ladrones Tener un control de nuestra casa Y que cualquier cosa Nos va a avisar Un aviso al móvil Y tenerlo todo grabado Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado mucho Recordar que abajo Tenéis gracias Para poder comprarla en Amazon Además hay un cupón Del 30€ Ahora mismo Y se queda Por 100€ La cámara con el panel Solar Por lo que veo Un muy buen precio Para una cámara Que es eterna Porque funciona Con energía solar Y muchas gracias Por ver este vídeo Cualquier cosa Por aquí te dejo Un vídeo recomendado Por aquí una gracias Para poder suscribirte Porque pronto haré Más vídeos Un saludo Y hasta otra Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!